Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Nos hemos extrañado, si nos hemos extrañado bastante, yo los extraño. Así que bueno, espero que ustedes también me extrañen, extrañenmelo un poquito. Así se vienen al canal y miran las cositas que he dejado hechas, porque no es que me he ido y no les he dejado nada de material. Les dejo un montón de material, un surtido, una varieté de todo para que no se les pase nada. Hoy día nos toca trabajar con la plata, con la bendita plata, con el dinero, con la parte que nos moviliza a todos y a veces nos inmoviliza también. Porque a veces se preocupan tanto las personas de que sienten que no pueden avanzar, que no pueden dar un pasito más. Y para eso vamos a hacer un ritual hoy día muy simple, muy sencillo y espero que me acompañen, que me acompañen con los elementos. Vamos a necesitar primero que nada un platito blanco, un platito blanco, así normal, normal de la cocina, un platito bien, un huevito, un huevito vamos a necesitar, una vela, un encendedor, un cuchillito, una cucharita, acá tengo todos los elementos que hoy día que es lindo. Azúcar y pimienta. Y unas monedas de uso corriente a las cuales, o a la cual, a una sola, sí, le vamos a hacer, primero que nada, en una moneda vamos a dibujar el símbolo infinito. A ver, si ahí me siguen. Ustedes van a ver lo maravilloso que es esto, ven ahí como se los he hecho, miren que prolijito. Me salen re bien los dibujitos, yo no sé, tendría que volver al jardincito porque antes me salían mal las cosas, pero ahora me salen bien. Bueno, vamos a agarrar el huevito, el huevito lo vamos a rajar aquí arriba, no acá, no acá al costado, sino aquí arribita, haciendo como si fuera una alcancía, ¿eh? Vamos a ver si la podemos hacer. Yo lo hice el otro día. Que no se nos rompa nomás el huevito, porque necesitamos hacer como un tajito, ¿saben? Hay que hacerle como una ranurita. Ustedes háganlo así como lo estoy haciendo yo, ¿bien? Bien, se relajó nomás. Bueno, no importa. Pero háganlo, háganlo con toda la fe del mundo, porque ustedes no saben que terminan de hacerlo y le empiezan a llegar, le empiezan a llegar las buenas noticias, ¿saben? Así que yo les aviso eso nada más. Miren, vamos a, espérenme un segundito, que tenemos que pegar el huevito en el plato, ¿saben? Para que no se nos mueva, para poder trabajar. Vamos a pegar esto acá abajo. Para que no se nos mueva, para que no se nos mueva y podamos trabajar a esta, ¿bien? Vamos a pegar de paso el aire, porque no nos deja hacer muchas cosas. Bueno, lo vamos a pegar acá. Ahí está. Hagan estos rituales, porque saben que son muy fáciles y las cosas, las soluciones que les pueden traer, son muy grandes, ¿ah? Bueno, primero que nada, adentro del huevito vamos a meter la monedita. Así que rompan para allá, rompan para acá, hasta que esto entre, ¿ah? La entrocera. Bien. Ahí está. Abran y metan como puedan la monedita, la monedita ahí adentro. Che, este huevo parece que, parece que estuviera cosido. Se va a desparramar un poco, no importa que se desparrama. Se va a desparramar, ¿bien? Esperen que no quiero romper, no quiero hacer desastre acá. Vamos a romper un poquito para allá, un poquito para acá. Ahí va, ahí va. Ahí está, a ver. A ver si entra ahora la monedita. A ver, ahí va. Ahí entró, jajaja. Entró, genial. Bueno, ¿qué le vamos a hacer ahora? Le vamos a poner por arriba, le vamos a poner un poco de azúcar. Se me despegó el huevo, no importa. Le vamos a poner azúcar blanca. Por la ranurita le van a echar azúquita blanca. Después me mandan, después me mandan los videitos, las fotitos que han hecho. De lo que han hecho, porque es muy importante que veamos cómo nos hacen, cómo nos hace caso la gente y cómo se le van arreglando las cosas también, ¿bien? Bueno, le vamos a poner un poco más por arriba. No importa que se rebalse, ¿saben? Se va a rebalse porque a este huevo no le sacamos nada, no le sacamos nada de, digamos, de clara, ni nada de lo de adentro, no le sacamos absolutamente nada. Solamente le vamos a poner un poquito de pimienta, pimienta blanca molida, si no, pimienta, 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 cualquier pimienta. Arriba le vamos a poner un poco de pimienta, genial, y lo vamos a sellar, lo vamos a dejar selladito, ¿bien? Con nuestra velita blanca. Lo van a dejar más o menos una semana, sí, una semana está bien, una semana, siete, ocho días, ¿sí? Sí, siete, ocho días lo dejan y lo vuelven a hacer de nuevo, lo hacen de nuevo, lo repiten, lo vuelven a repetir, perdón, lo vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque esto, ustedes no se dan cuenta, pero a veces esto está funcionando las 24 horas del día, ¿ah? Entonces, van a recibir llamados inesperados, personas que a lo mejor antes eran clientes de ustedes y después no más, a lo mejor reciben pagos, a lo mejor reciben aumentos de sueldo. Lo único que hemos hecho es poner la moneda ahí adentro, la monedita, con el símbolo infinito, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de pimienta blanca, ¿sí? Y lo estamos sellando solamente con velita blanca. Nada más que eso lleva. Yo siempre les digo, no hace falta tantas cosas. Entonces, ustedes con tener la imaginación abierta todo el tiempo, pueden hacer maravillosas cosas, ¿sí? Así es que, bueno, les agradezco a todos los que mandan las fotulis, porque yo las voy mostrando, al público en general se las voy mostrando para que vean que la gente que está unida al canal, hace los trabajos, ¿sí? Y los hacen, y los hacen lindos, y por eso me encanta, porque ustedes son unos genios, ¿ah? Ustedes me van haciendo las cosas y me van mostrando. Yo por ahí les respondo, ¿ah? Por ahí alcanzo a responderles o a poner, por lo menos a ponerle un corazoncito. Cuando le puse un corazoncito o unos deditos para arriba es que está bien hecho, no hay que hacer más nada, ¿sí? Está perfecto. Así es que, bueno, dejamos este huevito en un lugar adentro de la casa, no lo saquen afuera, ¿sí? Adentro de la casa lo van a dejar unos, más o menos, unos 7, 8 días. Lo tiran a la basura, porque esto se pudre, ¿ah? Entonces lo tiran a la basura y hacen uno nuevo. La moneda va ya adentro, así que olvídense de la moneda, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Háganlo ligerito, ya mismo lo pueden salir corriendo, corriendo, corriendo a hacerlo, ¿bien? Y después me muestran y me cuentan cómo les ha ido. Para situaciones que no se resuelven en temas judiciales, para situaciones laborales, para situaciones económicas, todo lo que ustedes quieren que no se les corte. También para las personas que están jodidas de salud, también lo pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, principalmente para la economía, principalmente para la plata, para la abundancia, para que llegue por todos los carriles, por todos los caminos habidos y por haber, ¿sí? Bueno, gracias, 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 mis amores. Espero que les haya gustado este ritual, que es muy cortito, pero es muy poderoso. Como siempre les digo, no importa que sea corto, es poderoso, es fuerte. Háganlo y después ustedes me cuentan, ¿sí? Bueno, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo video, como corresponde. No dejen de hacer este, ¿sí? No lo dejen de hacer. Chao, chao, mis amores. Gracias, gracias, gracias. Gracias.